Hola chicas, bienvenidas sean todos nuevamente a otro videito más en este canal En esta ocasión les voy a traer un diseño con un fringe Realmente va a ser algo super lindo y va a quedar super perfecto Quédense a ver el paso a paso para que ustedes vean como lo hago de fácil Para que quede tan perfecto como lo van a ver a continuación Lo voy a hacer con gel Realmente voy a hacer mi uña en tono natural Y luego voy a hacerlo en tono en gel Y también después voy a estar haciéndole o poniéndole el cromo Porque mi clienta estaba indecisa pero tenía sus fotos de maternidad No sabía si hacérsela mucho más sencilla o simplemente como se las hizo Realmente me quedó encantada, a mi me encantó también Aquí ya tenía la uña preparada, ella traía sus uñas, yo tuve que retirársela Dejo la capita abajo, cuando yo retiro mis uñas dejo la capita de acrílico abajo como base Para no quitar la uña hasta la uña natural De esta forma evito que se lastime la uña Así que de esta forma es que yo lo hago dejando la capita abajo Y siempre asegurándome de que la capita está bien pegada a la uña No tiene nada de despegado porque si tiene algo despegado Que sabía que tiene como aire, pudo haber entrado humedad Si entró humedad la próxima vez que venga o en dos meses más Puede que la uña se enferme ya que esa humedad va a permanecer ahí adentro Sin poder respirar para que se seque Así que chicas si tienen que tener mucho cuidado con eso Como yo les dije voy a estar haciendo La uña en tono natural Ya que como vieron en lo que yo iba hablando iba haciendo la uña Voy a adelantarles el video un poquito para que no se haga demasiado canzón Díganme ustedes que tal les parecen estas uñas Si les gustan de esta forma o si les gustan mucho más llamativas La mayoría de mis productos son de la marca de Tones Tenemos un cupón del 15% de descuento que sería Damiana15 Con este cupón les dan el 15% off Además si compran 99 dólares o más Les dan el envío gratis Así que súper oferta chica La verdad que muy bueno El color, la muchacha se demoró en decidir a ver cuál color escogía Al final se quedó ese Es muy parecido al color de su piel Pero la verdad le quedaron súper lindas No dejen de ver hasta el final para que ustedes vean Qué bonitas le quedaron Esta forma chicas está bastante cómoda La verdad me gustaron muchísimo Se acomodan mucho más a la uña sin tener que hacer los cortes Me gustó bastante Voy a tenerlos que volver a comprar Porque se me hacen hasta más cómodos Que los que anteriormente había utilizado Les voy a dejar el link en la cajita de descripción De la tienda de Tones directo Si entran con ese link Les dan automáticamente el 15% off Si van a entrar por otra vía Facebook, Instagram Y tienen que poner el cupón a la hora de pagar También a 15% para que obtengan el 15% de descuento Está bien fácil Porque sería solo mi nombre Y el número 15 Esto es como que quiero coger catarro Pero Aquí vamos Así me lo siento En la voz y en la garganta Les estuve subiendo anteriormente Un videíto De Stitch El paso a paso De cómo fue que lo dibujé Dejenme en los comentarios Si ya lo vieron Y si no Pasen chicas a verlo Fue en un short En un videíto corto Últimamente les he estado subiendo Muchos videíto cortos Díganme si les gustan Este tipo de contenido también O si simplemente les gustan más los videos Pues largos Realmente me gustan mucho los videos cortos Ya que son pequeños pedacitos De a veces no grabo completamente El diseño o la uña de alguna clienta Por razones diferentes Entonces Pero si me gusta un ejemplo El diseño al final O al final Es que se decide hacerse diseño Y por eso es que A última hora Pues grabo Y les puedo subir Aunque sea el video El short El videíto corto Y así también ven Un diseñito más Y bueno chicas Ahora sí Las voy a A poner el video Un poco más rápido Para que no se les haga Demasiado canso Díganme que tal les pareció Este diseño Como siempre Las invito a que se suscriban Al canal Y toquen la campanita De notificación De esta forma Youtube les notifica Cada vez que esté subiendo Un video Y así no se pierden Ninguno de los videos Que voy a estar Pues subiendo No se olviden De ayudarme A apoyarme Compartiendo el video Para seguir creciendo En esta plataforma Díganme Que video les gustaría ver Además de que yo Les tengo contenido Constantemente Porque a diario Hago diseños de uña Pero también les gusta Algo en específico Y así puedo buscar a alguien Y hacerle el diseño O darle la idea Muchas veces Mis clientes Llegan diciéndome Que hazme lo que tú entiendes Lo que te guste Así que Si me lo dijeran Pudiera recomendarle Un diseño De los que ustedes quieran Así que Díganme Que es lo que les gustaría Además de pasar por mi Instagram Si gustan Y dejármelo en Instagram El mensajito Con las fotos De lo que les gustaría La verdad me Me pusiera súper contenta Que hagan esto Mi Instagram es Neos Damiana Neos de uña Y Damiana mi nombre Así que no tienen Perdida tampoco Bueno chicas Ahora si las voy a dejar Muchas gracias Por estar aquí Así como bien ahora Estoy sellando Mi cutícula Aquí como siempre Muchas veces No les explico El paso a paso Pero ahí se los estoy dejando Siempre pongo Mi primera perla En zona de división De mi uña A la forma escultural En zona de tensión Ahí empiezo A moldear mi uña Y luego empiezo A darle forma Me gusta dejar La uña bien pareja Cosa de que Tenga que limar Bastante poco En muchas ocasiones Limo porque Ya estoy adaptada a limar Pero no porque Tengo ningún Hundido Ni ninguna bola Pero si chicas Me gusta así Dejarlo bien planito También siempre me gusta Dejarlo un poquito Más grueso En zona de cutícula Y luego pasar la máquina En la zona de cutícula Si me gusta pasarlo Pero no porque Quede hueco O bolo Sino porque Me gusta dejarlo Más grueso Y con la máquina Pues le doy una forma Como más natural A la uña Y me gusta muchísimo Pero esto es algo Que a muchas personas Les gusta A otras no La verdad En muchas Ocasiones Te dicen Que las quieren Finitas Y en otras Que las quieren Un poco más Grucesitas De esa forma Que me gusta A mi Se ven un poquito Más boluditas Pero así se ven Las uñas naturales Y así se ve Más natural La uña En mi punto de vista Pero respeto El de cada persona Ahora si chicas Que las dejo Las veo En un próximo video Bye bye Espero y les guste ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! 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 Chau!